¡Activación de bloqueo de emergencia! Usi, ríndete. No cambiaré de opinión. Ya llamé a Khan para que te recogiera. Necesitas reiniciar. Es lo mejor. ¿Qué estás diciendo, N? ¿Qué te pasó? Por favor, no vale la pena. No tienes que terminar con esto. Recuerda nuestro tiempo juntos, por favor. N, te ruego que me recuerdes. Por favor, no me dejes. Mira, seas quien seas, realmente disfruté de nuestro tiempo juntos, incluso si no te recuerdo. Amo a B y haría cualquier cosa para volver a verla. Si se ha reconstruido significa que puedo volver a verla. La seguiré. Realmente lamento que tengas que ver a este extraño. Quienquiera que fueras para mí, podríamos haber sido grandes amigos. Pero tu N ya no está.